¡Suscríbete al canal! 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 mouse, el ratón, ni nuestro dedo. Vamos a pasar al nivel 3, ahora una buena estrategia a la hora de ir contratando héroes es contratar el primero a nivel 10, hasta nivel 10 lo subimos, compramos la primer mejora que se llama Grandes Clicks y dice requiere nivel de héroe 10, nos va a costar 100 de oro y bueno aumenta el daño por clic en un 100%, así que vamos a hacer eso, vamos a darle clic curiosamente Submagata, Angoveja, podemos seguir en el nivel que queramos, obviamente a más nivel mayor la recompensa pero también mayor la salud de los enemigos, vamos a comprar una más y estamos haciendo 8 de daño por clic, no está nada mal ahí está podemos mejorar de vuelta, bien y créanme que esto se pone más interesante conforme avancemos tiene muchísimas cosas por desbloquear el juego bien y llegamos al nivel 5 y tenemos nuestro primer boss que es una mamá batigorda y los bosses siempre tenemos un límite de tiempo para derrotarlos si no podemos se reinicia su salud, así que hay que hacerlo rápido, bien, ahí completamos el área, podemos seguir farmeando boss o pasar al siguiente, siempre conviene pasar porque nos va a dar más oro, bien vamos a contratar esto y ahora nos falta, ya llegamos al nivel 10, así que vamos a comprar esta mejora que necesitamos 100 de oro, ya casi estamos ahí 99 y 100, perfecto y ahora tenemos un daño por clic de 21, acá está perfecto y bueno vamos a ver un poquito el tema de uno más y podemos comprar el automático, ok esto acá tenemos 0 DPS que es 0 daño por segundo, todavía no tenemos cuando empecemos a contratar estos vamos a tener daño por segundo automático y bueno ahí el daño por clic así que ya podemos contratar a Foresto, vamos a ver qué dice de Foresto los grunidos lentos y graves de esta criatura indican que es amistosa, debe haber venido desde el gran bosque ok, vamos a comprar, ahí nos dice también abajo de su nombre, en ese cuadro DPS 5, o sea que el daño por segundo de Foresto es 5 ahí está, y ahí como ven está haciendo daño solo ni siquiera tengo que hacer clic, ya puedo descansar pero también lo puedo ayudar obviamente por ahora yo hago más daño obviamente, por ahora eso va a cambiar rápidamente vamos a seguir subiendo de nivel nosotros, vamos a ayudarlo un poco más a Foresto pobre Foresto y ni bien podamos comprar la mejora, vamos a comprarla y ahí ya sube su daño por segundo a 10 y nosotros estamos haciendo 21 por clic no estoy clickeando demasiado rápido porque no quiero tampoco cansarme, no sirve de nada vamos a mejorarlo, ya tenemos daño por segundo 15 bien, otro área completada vamos, daño por segundo 20 y como ven ya se van, van apareciendo los siguientes héroes aunque todavía no podemos comprarlo, pero si quisiéramos podríamos ahorrar para comprar este pero como dije, la estrategia básica es subir a nivel 10 el héroe en el que estemos trabajando comprar la primer mejora y después pasar al siguiente héroe así que no hay ningún apuro vamos a hacerlo con tranquilidad y cautela ok, vamos a comprar otra mejora vamos a pasar a nivel 9 y recuerden que cada 5 niveles tenemos un boss así que en el nivel 10 vamos a tener otro boss y ahí tenemos un logro que era clickear mil veces vamos a ver los logros, acá están todos los logros hay muchísimos de hecho en mi otra partida no he sacado todos todavía acá está, haz clic mil veces, mil veces, este es el que acabamos de conseguir bueno, estas son las estadísticas que todavía no si quieren mirar lo que van consiguiendo pero bueno, si vamos por acá ahí está 9 ya casi, ya casi bien, 91 y tenemos nivel 10 foresto y para comprar la primer mejora que es fertilizante aumenta el dps de foresto en un 100% necesitamos 500 de oro vamos a intentar el boss de nivel 10 pero no creo que lo hagamos que lo consigamos así que vamos a ver tal vez si no lo dudo mucho habría que llegar a la mitad de la salud en 15 segundos y ya no llegamos o sea que no vamos a volver al nivel 9 vamos a farmear un poco de oro para comprar la primer mejora de foresto y podemos también contratar al tercer héroe y ahí estamos consiguiendo otro logro podría seguir subiendo pero realmente no vale la pena porque acá aumentaríamos solamente 5 el daño por segundo y acá lo aumentaríamos el 50 ¿no? sí el daño actual es 50 si lo aumentamos al 100 vamos a tener 100 en vez de 55 que sería un nivel como digo ya podríamos contratar a Iván el luchador borracho pero vamos a a quedarnos con nuestra estrategia de nivel 10 y primer primera habilidad ya casi tenemos 500 como ven ahí el oro se va juntando solo ahí está y también lo podemos juntar nosotros pasando el cursor por encima y bueno el daño por segundo es 50 entonces al comprar esto debería ser 100 ahí está perfecto ahora se ve que los está matando bastante más rápido y vamos a ver qué pasa en el boss del nivel 10 ahora ok vamos un poco más rápido obviamente no demasiado pero parece que podemos llegar vamos a estar justo si no me canso tuve un un stop ahí perfecto pasamos el área 10 y ya podemos contratar a Iván el borracho vamos a hacerlo ya mismo y ya empieza con un daño por segundo obviamente más elevado que el daño que tenía foresto así que vamos a hacer lo mismo vamos a subir Iván al nivel 10 y comprar la primer mejora así que voy a farmear esto tranquilamente y volvemos en un ratito bien llegamos con Iván a nivel 10 y ahora para comprar la mejora fíjense que nos pide 2500 se va a tomar una sidra ya que es el luchador borracho pero bueno nos cuenta nos cuesta perdón 2500 de oro así que tenemos que farmear bastante y acá presten atención porque esto es algo que no muchos saben pero este juego permite que se utilice la función de windows mouse keys lo voy a dejar en la descripción del video que lo que hace es que nos permite utilizar el ratón el mouse el ratón con el teclado numérico que está a la derecha del teclado entonces fíjense ahí estoy moviendo el cursor pero con el número 4 el número 8 va a subir el 6 va a la derecha y así ahora el click es el número 5 si yo presiono 5 ahí no estoy utilizando el ratón estoy utilizando el teclado estoy presionando 5 la tecla 5 estoy hablando de los números que están a la derecha del teclado repito bueno el 5 es el click sencillo y el doble click es la tecla más entonces cada vez que presiono más hago un doble click ahí se ven los numeritos que van sale un doble 25 entonces es como si estuviera dando dos clicks muy rápido y si puedo presionar si quiero el 5 y el más al mismo tiempo entonces estaría haciendo tres clicks al mismo tiempo lo cual es bastante más rápido que utilizando simplemente el mouse o el ratón esto es totalmente permitido no es digamos en contra del juego no va a pasar nada el juego está diseñado así para que se pueda utilizar así que pueden utilizarlo sin problema vamos a avanzar a la zona 14 y vamos a comprar la primer mejora de Iván bien ya Iván está haciendo 440 de daño por segundo fíjense que ahí dice cuánto es del total 81% del total nuestro total es por supuesto 540 y ya podemos contratar a Priscila la princesa de la playa y nos dice nos vamos de aventura o sea ya sabes WTF ok bien y contratamos a Priscila así que tenemos bastante más daño eh y bien el juego básicamente va a ser así unos cuantos niveles más unas cuantas zonas más y cuando lleguemos a la zona eh 100 creo o sea la zona 100 es cuando podemos conseguir nuestra primer eh alma de héroe no sé cómo lo han traducido supongo que así porque es Hero Soul en inglés eh que lo que va a hacer es aumentar nuestro porcentaje de daño por segundo y las almas de héroes son fundamentales en este juego es eh la mecánica principal en la que gira el juego este oh bola arenosa ok vamos a intentar derrotar al boss de nivel 15 fíjense esos cofres que aparecen nos dan bastante más oro que los enemigos normales de vez en cuando aparecen hay cierta probabilidad vamos a aumentar ahí a Priscilla que en realidad en inglés es Brittany pero bueno no sé le pusieron Priscilla en español vamos al nivel 15 y vamos a intentar con nuestro super teclado mouse ni siquiera si puedo fíjense que tiene muchísima salud no no voy a llegar no todavía nos falta tomar la sopa en nuestro daño por clic que ha quedado en 25 porque no hemos subido más el nivel de Sira vamos a ver si la podemos elevar a nivel 25 ¿por qué a nivel 25? porque la segunda habilidad se puede comprar a nivel 25 que esta habilidad ahí fíjense en la descripción se llama tormenta de clics y lo que hace es dar 10 clics por segundo automáticamente durante 30 segundos o sea que nos va a venir muy bien vamos a ver si podemos aumentarla 15 niveles más yo creo que sí fíjense acá cambio de a cuántos niveles quiero comprar ahí está en la ventanita en la descripción sale estoy manteniendo shift para comprar de a 10 vamos a comprar 10 ahí está nivel 20 y vamos a subirlo a 25 esto nos va a costar 250 y ahí está acá se desbloquea nuestra barra de habilidades especiales así que vamos a usar la tormenta de clics vamos a subir primero a Priscila ahí está y vamos a activar la tormenta de clics y pasar al nivel 15 a ver qué pasa ahí está y podemos cliquear nosotros también ahí nos estamos ayudando bastante seguimos así no vamos a tener ningún problema perfecto pasamos el boss de nivel 15 así que vamos a avanzar a nivel 16 y bueno esto sigue acá cliqueando yo no estoy haciendo clics de ningún tipo ahí está se terminaron los 30 segundos que duraba la tormenta de clics y ahí fíjese que dice descanso 10 minutos o sea perdón hay que esperar 10 minutos para que se recupere la habilidad y volver a usarla y hotkey 1 es decir que podemos usar el número 1 de la zona del teclado alfanumérico o sea a la izquierda los números que están a la izquierda del teclado podemos activar esta habilidad solamente presionando 1 no hace falta darle click aquí mismo y vamos a seguir con priscilla ya casi la tenemos en el 10 ahí está perfecto tiene 740 de daño por segundo y Ivana ha quedado en 440 casi el doble 300 más y bueno para la primera habilidad de priscilla necesitamos 10.000 de oro así que vamos a tener que esperar un rato pero bueno vamos a hacerlo muy lentamente muy tranquilamente no hay ningún tipo de apuro muy bien ya podemos comprar la primera habilidad de priscilla así que vamos a hacerlo vamos a avanzar al nivel 18 a la zona 18 y bien voy a seguir fuera de grabación hasta que llegue a un nivel importante así que vuelvo en un momentito bien estamos en nivel 24 y estoy subiendo de nivel a esta héroe Christina Click es como una especie de chef vamos a ver lo que dice Christina Click esta cocinera famosa en el mundo entero solo tiene una razón para unirse a ti conseguir los ingredientes más frescos para sus recetas incluyendo su famosa fondue de batigordo ok este este héroe Christina Click tiene algo o heroína mejor dicho tiene algo bastante especial en sus habilidades que a diferencia de por ejemplo cualquiera de estos que aumenta su propio daño en 100% otra vez en 100 y otra vez en 100 Christina Click la mayoría de sus mejoras aumentan el daño de todos los héroes de los que tenemos contratados y de los que vayamos a contratar por ejemplo su primera mejora dice empanada de oso pardo aumenta el DPS de todos los héroes en un 20% creo que tiene cuatro mejoras las cuatro primeras que aumentan el daño de todos los héroes así que este es muy importante de subir siempre que se pueda así que vamos a subirlo no es la única que tiene ese tipo de mejoras acá está la segunda mejora otra vez aumenta el DPS de todos los héroes en un 20% así que muy a tener en cuenta y fíjense el daño de este héroe en nivel 10 11.700 de daño por segundo en cambio foresto está en nivel 50 y tiene tres mejoras tiene un daño de 2400 o sea que realmente no vale tanto la pena subir una vez que vamos avanzando en héroes ya no vale tanto la pena subir a los que están más abajo en la escala de daño digamos así que es para que vean esa diferencia el de los clics si lo pueden seguir subiendo si es que pretenden jugar de una manera activa que es haciendo clics yo generalmente no uso eso porque prefiero jugar de la otra forma que es pasiva digamos sin hacer nada entonces lo único que tengo que hacer es ir comprando contratando héroes y comprando sus mejoras así que vamos a empezar con el samurai enmascarado ya fíjense que cuesta 100.000 contratarlo su arma a menos antes sin duda será útil dice que una vez fue un líder importante en las tierras orientales pero no sabe si creerlo o no y no sabemos vamos a podemos contestar hasta su segundo nivel ya fíjense que en nivel 2 tiene casi 9.000 de daño por segundo y esta en nivel 10 tiene 11.000 o sea que ya casi sobrepasamos en el próximo en el próximo nivel ya vamos a tener 13.000 con el samurai o la samurai o sea que realmente el daño que van haciendo los héroes de más abajo cada vez es exponencialmente mayor y bueno voy a avanzar hasta el nivel 50 que es cuando se nos abre la pestaña acá de los clanes así que vamos a voy a cortar hasta ahí me va a llevar un tiempo pero bueno puedo hacer otras cosas mientras y afortunadamente si quisiera puedo cerrar el juego y automáticamente va a seguir farmeando mobs en el nivel más alto el que haya llegado yo de acuerdo a mi a mi daño actual mi daño por segundo actual así que bien llegamos a un millón de oro vamos a seguir comprando mejoras y volvemos en un rato bien llegamos por fin al nivel 50 costó de hecho estoy grabando en otro día diferente a lo que grabé anteriormente porque lo dejé farmeando durante la noche este mientras está cerrado el juego siempre conviene cuando no se va a estar jugando conviene cerrar el juego porque se farmea un poco más de oro que estando así y bueno todavía no puedo comprar otra mejora del mago de fuego que es en el que estamos actualmente pero tengo el segundo la segunda habilidad especial desbloqueada que lo que hace nos aumentan 100% el daño por segundo durante 30 segundos o sea que viene muy bien para usar combinado con la tormenta de clics y bueno les quiero mostrar algo antes de intentar hacer el voz de nivel 50 acá hay como una especie de naranjita con ojos que no sé si es un pescadito o lo que sea estos son clickables o bueno no sé cliqueables supongo que los cliqueamos una vez y nos dan recompensas siempre nos dan oro y a veces pueden darnos rubíes uno o dos vamos a ver no nos dio nada esta vez pero ya me he encontrado unos cuantos a lo largo de este camino y los vamos a ver acá acá está tengo 8 rubíes se pueden comprar más obviamente con dinero real yo no lo voy a hacer nunca lo hice no necesito pero los rubíes también son muy importantes para el juego lo primero que van a querer comprar es esto que nos va a costar 50 rubíes va a llevar un tiempo reunir esa cantidad pero lo que va a hacer es multiplicar todo el daño por dos para siempre o sea esto lo compramos una vez y ya nos queda el doble daño para siempre así que eso es lo lo primero que hay que comprar lo más recomendable pero bueno por el momento no podemos nos faltan 42 rubíes o sea que tenemos un largo camino por recorrer pero bueno vamos a intentar hacer el boss del nivel 50 y vamos a activar estos dos voy a dejar el mouse posicionado por acá voy a usar el teclado obviamente para cliquear uy activé sin querer ok sin querer presioné el número 2 y activé la habilidad número 2 pero bien vamos a llegar bien parece activé también la tormenta de clics vamos a andar muy justos bueno nos van a salvar bastantes segundos perfecto ahí está completamos la zona 50 y podemos pasar a la 51 tranquilamente y bien lo último que quiero mostrar en este primer video es esta pestaña que se nos acaba de desbloquear que es la pestaña de clanes y acá podemos elegir un nombre para representarnos en la comunidad de clicker heroes un nombre personal lo vamos a ponerle Germanware youtube así porque ya tengo otro que es Germanware ok vale bien y podemos o crear un clan que nos va a costar 50 o buscar un clan los clanes básicamente lo que hacen es darnos almas de héroes todos los días si es que matamos al boss que nos dan para derrotar como clan todos los días hay un boss diferente y entre todos del clan debemos hacer un poco de daño cada uno para que para ir derrotando los bosses que nos van dando y de esa manera obtener recompensas que son las almas de héroe que bueno todavía no hemos hablado demasiado de esas almas pero ya lo vamos a ir viendo más adelante por ahora no voy a entrar a ningún clan ni voy a buscar nada pero podemos ver podemos buscar por nombre si sabemos o buscar un clan al azar a veces funciona a veces no funciona por ejemplo ahora no funciona no sé por qué creo que a veces hacen actualizaciones y como que se desarma todo el sistema de buscar clanes la verdad que no sé pero bueno si llegan a este punto y les interesa buscar un clan pueden buscarlo en las discusiones de Steam que por cierto me olvidé de decirlo pero este juego también está para teléfonos móviles o para los para cualquier navegador de internet se puede jugar también si no tienen cuenta de Steam y no quieren hacer una lo pueden jugar también en sus dispositivos móviles y o en navegador web y nada más gente por ahora espero que les haya gustado cuéntenme si están interesados en que vayamos jugando a pocos y tal vez en un futuro podemos incluso ir crearnos un propio clan para ver cómo es y ir haciendo un clan de de suscriptores lamentablemente los clanes tienen un límite de 10 personas nada más pero yo creo que para empezar está bien tampoco es que pretenda que empiece a jugar 100 personas de una vez pero estaría bueno que empecemos a jugar un poco todos si es que les interesa este tipo de juegos y nada más en el siguiente episodio voy a tratar de llegar a tenerlo listo para el nivel 99-100 que es cuando se van a poner más interesante las cuestiones de clicker hero y si el video les gustó por favor pueden dejar un like y también compartirlo porque no y dejar su comentario muy importante me interesa siempre saber qué piensan si les gustó o no el video y nada más nos vemos en el siguiente hasta otra chau chau ¡Suscríbete al canal!